Ayúdame a mejorar este canal Anticipadamente muchas gracias Sigue estos tres pasos Dale me gusta a cada video Suscríbete a este canal Y toca la campanita Recibirás una notificación cada que suba un nuevo video Atentamente tu amigo y servidor José Nicolás Pelayo Rendón TV Kimichis Nayarit, México Muchas gracias Iniciamos Este es el video de hoy Disfrútalo Comenta y comparte aquí en Youtube Gracias La bola se va, se va, se va Béisbol, 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 béisbol Vamos al béisbol Hoy viernes a las 11 de la mañana en el campo del Béis Donde habrá un encontronazo de estrellas infantiles El equipo Los Bravos de Kimichis Equipo infantil Los Bravos de Kimichis Contra el equipo de pescadero Hoy, hoy a las 11 de la mañana en el campo del Béis Vamos a apoyar a nuestro equipo en este día, en este día especial Recuerden, habrá una hermosa quermés en donde habrá ricos antojitos mexicanos Tostadas de ceviche, petates con ceviche, agua fresca, refrescos y más Vamos a apoyar a nuestros niños deportistas del Béisbol Te esperamos hoy viernes a las 11 de la mañana en el campo del Béis Béisbol Te esperamos hoy viernes a las 11 de la mañana en el campo del Béis Ahí se llevará a cabo un serpente encontronazo de futbolistas infantiles Nuestro equipo Los Bravos de Kimichis Contra el equipo de pescadero Ahí nos esperamos, ahí nos esperamos Ahí nos vemos Hoy a las 11 de la mañana en el Béisbol Aquí vemos ya al equipo de Kimichis Los Bravos de Kimichis haciendo sus calentamientos Antes de que inicie este gran juego Este gran encuentro entre los Bravos de Kimichis y el equipo de pescadero Buenos días jóvenes, niños Allá anda nuestro amigo, el manager y entrenador Activo, activo, trabajando Buenos días Buenos días, buenos días ¿Casi listos? Casi listos Ok Los aficionados ya listos para presenciar este gran encuentro entre estos dos equipos Arriba Kimichis Eso Bueno pues aquí tenemos a los integrantes del equipo visitante de pescadero Buenos días, buenos días Bienvenidos a Kimichis Gracias Bienvenidos Gracias por venir de tan lejos a acompañarnos y a embellecer este hermoso pueblo con su presencia Gracias Gracias por hacer el sacrificio y el esfuerzo ¿Quiénes son los encargados? ¿Quién es el director técnico, el entrenador, el manager? El DJ El DJ Ah caray ¿Cuál es su nombre? Mario Coronado Mario Coronado ¿Coronado qué? Cataño Cataño ¿Cómo se llama su equipo? Camaroneros Los camaroneros de pescadero Casi casi no sabemos por qué le puso así Pero nos damos una pequeña idea Una idea Una idea Pescadero es un pueblito muy hermoso que su actividad primordial es la pesca de camarón Los mejores camarones Como pescadero no hay dos pa'l camarón Es cierto ¿Cuántos niños tiene el equipo? 12 y venimos exactamente con 9 hoy ¿Qué pasó con nosotros? Nos quedaron los demás ¿Y luego? Falta Así que no tenemos opción de que nos lastimemos ni uno Bueno pues le podemos prestar unos 3 de allá Ya lo vi que hay muchos Para que se completen Hay muchos Ok ¿Cuánto hace que formó este equipo? Este tiene apenas poquito Apenas como una semana apenas Ah entonces están igual Aquí de Kimichi Apenas Están igual Tienen la misma También este muchacho Apenas acaba de formar este equipo Apenas hizo la convocatoria Y pues están igual entonces No de hecho este equipo ya habían jugado Ya han venido para Caponeta ¿Ah sí? Para la Caponeta ya han venido Entonces en experiencia se me dice que si nos ganan Pues quizás hay dos Y en tamaño un poco más grandecitos que aquellos Porque allá veo puros enanitos Pero el chiste es No pues de 12 dijo el amigo De 12 son El chiste es que se diviertan y que jueguen A ver pues bienvenido Gracias Eso es todo Ánimo amigo Arriba pescadero Ánimo Arriba pescadero No hombre Están ¿Dónde está la porra? A ver Los de la porra están muy divididos A la una A las dos Y a las tres Arriba pescadero Esa es la más gritona Ya la oí Ya la oí Ándale pues Vamos a prepararnos Ándale Que gane el mejor Ahí está pues ya los calentamientos De ambos equipos Ya veo que tenemos una niña ¿Cómo? Vámonos pues Es cierto Ya vimos Ahí tenemos una niña También las mujeres participan Eso nos faltó en Kimichis Incluir A las niñas también Nuestro amigo Pimpón Actuando Trabajando también Por el deporte Kimichis Uh Que la casi Preparativos de la botana Ya están listos los preparativos Véngase a cooperar Véngase a cooperar Hola Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ajá Bueno Aquí es el equipo De Kimichis Jóvenes Arriba Kimichis Arriba Kimichis A ver fuerte Arriba Kimichis Arriba Kimichis Bravo Bravo Aquí anda Un gran aficionado Al béisbol ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios ¿Viene a apoyar a los niños? Mi respeto ¿Viene a apoyarlos? A apoyarlos A darles ayuda Ándale pues Está bien Fuerza Fuerza y apoyo Ya está Ya está Aquí están calentando Ahí están calentando ya El equipo de Los bravos De Kimichis Apoyen nuestro equipo Cooperen Buscamos patrocinadores Que nos ayuden a sacar Fondos Fondos A dar fondos Para Para los gastos De traslado De transporte De pelotas Y lo que se necesita Para que este equipo Pueda salir A visitar Otras comunidades Y a competir Con otros equipos Échenos la mano Recibimos Donaciones Cooperaciones De aquí De Kimichis De nuestro México De Estados Unidos Hay que fomentar El deporte De nuestros niños Para alejarlos Para alejarlos De las drogas Y de los vicios ¿Eh? ¿Cómo estás? Despacito, güey Ahí viene el gato Con el gato Tira 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 el despacito Contra el lado Ah, va a ir Al lado Iban despacito Y el bate, güey Este no Este es el gran equipo De los camaroneros De pescadero Nayarit Hoy sí, muchachos Hay que echarle ganas Y hay que poner En alto Ese hermoso pueblito De donde vienen Donde viven Donde nacieron Hay que echarle ganas A ver A la una A las dos Y a las tres Arriba pescadero Otra vez A la una A las dos Y a las tres Arriba pescadero Nayarit Válgame Dios A ver Si son de Nayarit Ahí va A la una A las dos Y a las tres Arriba pescadero Nayarit Gracias jóvenes Arriba Como que abajo No, arriba compadre Puro arriba Agua con el niño Ahí 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 se le gana Profe Aquí andamos José Apoyamos A los pequeños Aquí apoyalos Para que crezcan Así es Apoyando a los deportistas Hola compadre Hola compadre Hola compadre Ale así Ale así Eso Para que salgas en YouTube Sí ¿Seguro? ¿Seguro? Ah bueno Eso 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 Final Bien Sí ¿Seguro? Bueno ¿Seguro? Sí No 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo vas a poner más teor de sin lado? A lo mejor juegan los juegos ¡Gracias! 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 ¿Lo hicieron bien? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ponte en la sombra! ¡Ey! ¡Apúrale! ¡Ey! ¡Apúrale! ¡Ey! ¡La rueda es poquito más grande! ¡Como que se abrazan así como está el Danielillo! ¡Así! Pero van haciendo la... ¡Puñi! ¡Ya teje la camisa! ¿Y eso? ¿Por qué? ¡Puñala! ¡Porque voy a hacer juego de estrella! ¡Ahorita estamos viendo eso! ¡Ey! ¡Mira! ¡Bien importante! ¡Ey! ¡Ya voy a hablar yo! ¡Bien importante! Para un manejador es difícil cuando tienen... Es un orgullo tener un... Que tenga cuatro o cinco categorías diferentes. ¿Por qué? Porque al momento... Al momento... Al momento... Que ya me piden categorías... Otro ejido... Aquí voy a responder porque tengo yo seis categorías. Y eso a mí me orgullece porque tengo seis categorías. Pocas... Pocas... Pocos ejidos tienen seis categorías como nosotros. Casi... Hay competencias... De cinco a siete años. De ocho a nueve... De diez a once... Y ya puedo jugar... Y los voy a acomodar. Pero a mí lo que me interesa... Hay reconocimiento para todos. Hay apoyo por todos lados. Afortunadamente... Y queremos más. Pero necesito que a ustedes le echen ganas. Entonces... Así como los voy a nombrar... Ahorita van a entrar al cuadro. Va a haber cambios. No se desesperen. No tenéis que ir a entrar. Todos tranquilos. Sentaditos comportados. Porque todos vienen a verlos. Hacen un espectáculo. Después de aquí... Va a haber un juego de estrella. Vuelvo a repetir. Yo ya les tengo el reconocimiento. Con su nombre. Al mejor portado. Al mejor destacado. Al jugador más valioso. Y... Y al jugador... Estrella. Soñé. Todos tengo yo. Todos, todos, todos. Todos tengo catalogados. Ya tengo los reconocimientos. Mis estrellas son todos ustedes. Por eso dice el juego de estrellas. En el juego de estrellas... Hay 60 reconocimientos. Y los 60 reconocimientos son diferentes. De esos 60 reconocimientos... Se van nomás a dar aquí... 40 reconocimientos por ustedes. Los otros son repartidos por otra gente. Pero los 40 quiero que queden aquí. Pero bien ganados. Tú... En tu categoría. Tú en tu categoría. Tú en tu categoría. Tú en tu categoría. Todos van a tener su... Si ustedes lo ganan en el campo. Y toda la gente lo... Los jueces van a estar los que están ahí viendo. Cierto. Entonces... Ahí les va. Los jueces son los papás, los tíos... Y toda la gente que nos viene y los conocen a ustedes. Entonces... Así es fácil. Así como los vayan nombrando... Los van metiendo en el campo, ¿no? Sí. Aquí para allá. Y cada... Cada nombre... Que yo pronuncie... Quiero que... Quiero que... Quiero que se pongan en fila... En la línea de este lado. ¿Ok? Vale pues. Vale pues. A pegarle. Miguel Ángel González. Alan Díaz. Juan Raúl de la Paz. Brandon Alcarada. Carlos Montaño. Heriberto Pelayo. Y Federico Montaño. Estamos aquí. Vamos a hacer... 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 Bien. Bien fuerte. Bien fuerte. Categoría... 10-12. Se me ponen aquí... Los demás... Pa' que... El gato... Edu... Tú... Me ayuden de cobre. Ey... Vente también tú. Fuente hermano. Todo bien. Fuente hermano. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!